PortaNorte es un proyecto de 250 hectáreas al lado del Club de Golf de Panamá. El equipo de DPZ y los expertos locales trabajaron 9 días intensos en el casco viejo de Panamá donde recibieron su inspiración. El diseño final elimina todos los problemas asociados con el casco viejo y adquiere todas sus virtudes. Esto logramos al poner ciclorrutas para que puedas transportarte de un lugar a otro o hacer ejercicio, aceras anchas para que puedas caminar cómodamente con tu pareja, balcones continuos para que te protejan de la lluvia y del sol, plazas estilo europeas para que puedas compartir una buena cerveza después del trabajo. Viene el tamaño y la población con la cual nosotros podemos de verdad agregar valor. Y esto en conjunto es lo que hace PortaNorte el proyecto mejor diseñado Panamá.